Con mi guitarra en la mano Voy a cantar el corrido Y ahí en la puerta, Yoko Allá es donde fue nacido Polanchano, día de veras Él era Vidal Chirino Persona trabajadora Fue un hombre reconocido Todos lloran su partida Era amigo del amigo Hoy tristes acá en la tierra Dejaste todos tus hijos Lloramos tu partida Fues de persona sincera Su pasión era el ganado También sembraba las tierras Pero el destino es injusto Y eso lo sabe cualquiera En esos pueblos del norte Siempre será recordado La unión también en Yoko Sin olvidar al rosario Dejo a sus buenos amigos Por ser derecho y honrado Ahí le va viejo De parte de su hijo Carlos Chirinos Hasta el cielo Para Vidal Chirinos Y puro travieso Soy la Sé que del cielo nos cuida Actualidad Actualidad tu familia Esperamos algún día Verde nuevo tu sonrisa Ahora descansas con Dios Se te extraña Se te extraña día con día Difícil no recordarte Por la persona que fuiste Hombre muy trabajador Persona también humilde Son nueve hijos que dejaste Con los corazones tristes Ya me voy, ya me despido Los versos han terminado Él era vida, el Chirinos Difícil no recordarlo También con veré como pocos Nunca vamos a olvidarlo Ahí dejamos viejos Puro travieso